Nada ya se hace mega real Todo aquello que apreciaba Y que hubiera pasado Ahora es una mancha de exámenes Y el llanto con las risas Un verdadero absoluto Nada tiene sentido Nada importa Ya se hace Camino entre sombras y sueños En este campo Solo parece tan claro Solo parece tan claro Para mí Solo parece tan claro Se te déjune de las caras Pero no lo sé No hay mucho Solo parece tan claro Solo parece tan claro Solo parece tan claro Solo parece tan claro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos entre sombras y sueños.